Y la transición ecológica que, por Gonzalo Duque Escobar, Manizal en noviembre 6 de 2023, documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. La transición ecológica como proceso de transformación social y cultural cuyo objeto le apunte a un modelo de desarrollo en armoínea con el planeta debe incluir estrategias de adaptación al cambio climático, ajustes estructurales en los sistemas de producción y consumo y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Para ello, resulta clave la cultura de la preservación de los servicios ecosistémicos esenciales para la vida humana y la biodiversidad. Durante las próximas décadas, mientras el cambio global se acelera y las contradicciones se profundizan, el desenlace de los conflictos sociales y del medio ambiente parece incierto ya que, al examinar las tendencias actuales, el desarrollo global puede bifurcarse para tomar el lado oscuro de un futuro funesto de pueblos, culturas y naturaleza empobrecidos, una terrible posibilidad que parece la más probable o marchar para anticipar, elegir y actuar con una transición hacia un futuro más humano y con un planeta sano que, aunque parezca poco probable, es posible ver cambio climático en Colombia, la adaptación de la ciudad al trópico andino, hacia la sustentabilidad urbana y sobre la fragilidad del hábitat humano. Imagen en transición ecológica justa de García. Al celebrarse en septiembre la cumbre de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el tema central fue cómo abordar una transición ecológica y justa en el marco de la crisis climática máxima cuando estamos justo a tiempo de mitigar el infierno climático. Lo anterior se priorizó tras considerar que dicha problemática convertida ahora en la mayor amenaza para la salud pública exige una coalición global de estados, empresas y sociedad civil para actuar con los objetivos del desarrollo sostenible en el punto de mira, según la ONU. Así entonces, las apuestas tecnológicas y de planificación para afrontar el reto climático en el marco de una transición ecológica son tan imprescindibles y urgentes como necesarias para 2050, cuando el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Los temas claves pasan por el agua que, además de ser un bien patrimonial preciado puede convertirse en amenaza por el creciente cambio climático que favorecerá recurrentes fenómenos extremos razón por la cual habrá que adaptar el hábitat humano al agua y al clima mediante infraestructuras ecológicas robustas ver ola de calor en la antesala de El Niño, Colombia problemáticas ambientales en zonas costeras cambio climático, acciones, desafíos y el caso de Colombia y sustentabilidad y decrecimiento económico imagen los desafíos de la transición ecológica en fundacionrenovables.org por lo tanto, para la transición ecológica el paso a dar para no depender de unos pocos sectores y apalancar el desarrollo sustentable resulta crucial en países emergentes o en desarrollo es el caso de Colombia donde un 50% de las exportaciones se basan en productos como el petróleo y el carbón allí los gobiernos deberán hacer una planeación más eficiente además de medir los impactos y aprovechar sus ventajas en determinados sectores e identificar mejor sus debilidades, fortalezas y oportunidades de desarrollo ahora, si a nivel nacional lo anterior obliga a considerar la dimensión financiera en la planeación ecológica para que cada país pueda llevar a cabo las acciones prioritarias en un plazo compatible con los objetivos del Acuerdo de París entonces la COP28 en Cuba ya contempla dos temas fundamentales uno, el aumento masivo de la demanda de tecnologías de energías renovables y de materiales o insumos críticos y dos, la intensificación de los esfuerzos de inversión y producción en tecnologías limpias para la puesta en marcha de la transición energética ver agua y clima en el desafío ambiental ajustes a la locomotora energética en Colombia cierra Glasgow sin resolver el reto climático y transición energética e hidrógeno de bajas emisiones pero igualmente de no ser viable una transición acelerada y en línea con los objetivos del Acuerdo de París para 2030 el otro escenario para una transición retrasada que tendría comienzo en 2026 pero a un ritmo que no permite llegar a los objetivos señalados para el 2030 hará que el esfuerzo requerido por precipitarse en el segundo escenario para poder cerrar la brecha en una fase tardía colocaría a las empresas en una posición de mayor riesgo y con ellas al sistema bancario que financie el plan finalmente si una transición más rápida hacia una economía de cero neto implica alcanzar el balance de las emisiones netas en línea con los objetivos del Acuerdo de París entonces la disponibilidad y suministro de minerales críticos como litio, tierras raras y grafitos entre otros se constituirá en una gran oportunidad para los países de Latinoamérica gracias a la creciente demanda industrial ya que según el Banco Interamericano de Desarrollo y la OIT 2020 la transición a una economía global de cero emisiones netas en carbono podría crear 15 millones de nuevos empleos netos en la región para 2030 ver fragmentación urbana y clima en Colombia desafío futuro ciudades sostenibles e incluyentes Colombia retos y desafíos del cambio climático e ingenierías, medio ambiente y humanidades imagen, ilustración de agricultura y transición ecológica en plataformatierra.es Gracias Gonzalo Duque, profesor de la Universidad Nacional de Colombia ingeniero civil con estudios de porgrado en geotecnia, geofísica y economía documento del Museo Interactivo San Moga de la Universidad Nacional publicado en La Patria el 6 de noviembre de 2023 portada de ilustración para la transición energética en preci.com contraportada mapa meteorológico en ecoportal para el 4 de junio de 2018 documento del Museo Interactivo San Moga de la Universidad Nacional de Colombia bibliografía y fuentes de consulta 1 de 2 agenda ambiental Caribe reflexiones ambientales agua y clima en el desafío ambiental ajustes a la locomotora energética de Colombia cambio climático acciones, desafíos y el caso de Colombia cambio climático en Colombia la amenaza antecedentes cambio climático y sustentabilidad del territorio carta abierta de la red de bebidas ambientales de Caldas sierra Glasgow sin resolver el reto climático Colombia convivir con el clima extremo Colombia problemáticas ambientales en zonas costeras Colombia retos y desafíos del cambio climático desafío futuro ciudades sostenibles e incluyentes bibliografía y fuentes de consulta 2 de 2 informe sobre desarrollo urbano 2016 el concepto de transición ecológica hacia la sustentabilidad urbana la adaptación de la ciudad al trópico andino la gran transición la promesa y la atracción del futuro la trama de la vida bases ecológicas del pensamiento ambiental la transición ecológica definición y trayectorias complejas ola de calor en la antesala del niño periplo científico de Humboldt por América soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua impactos regionales del cambio climático transición energética e hidrógeno de bajas emisiones transiciones, transiciones psicológicas, estudios del afloramiento de las crisis vitales viajes científicos a los Andes ecuatoriales